buenas tardes buenas noches gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy aquí vamos a estar reaccionando al reality de voice la voz en chile que me lo han pedido el domingo ángeles es un pedido tuyo así que vamos a estar reaccionando al tema de aleluya hecho por pablo rojas si no me equivoco así que vamos a estar reaccionando a ese tema tanto no reacciona ese reacciona ese bueno siempre siempre tiene buenas ideas o tiene buen o tiene buen o tiene buen oído la enciclopedia con patitas así que vamos a estar viendo eso alrededor a este reality así que sin más vueltas y más palabras porque el vídeo dura ocho minutos creo que dura la canción si le gusta por favor un me gusta uno me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón y si quieren que reaccione algún el que sigue el canal porque yo el que sigue el reality porque yo lo iba a hacer pero ya lo enganché empezado iba a hacer las reacciones del del reality si este vídeo tiene apoyo y haré algunas más dependiendo de que si la serie es la televisión la televisión me permite reaccionar ese tipo de material porque es una transmisión de un canal privado así que si no déjenme los comentarios y veremos qué hacemos así que si más palabras y más vueltas vamos a hablar pablo rojas pablo rojas versus clara muller aleluya a ver tema viejísimo si no me acuerdo sonido en directo un soldado un soldado acá se regresó y un niño enfermo se curó yo ya no hay más sombras que te curan desamparado se salvó por causa de una buena acción hoy nadie lo repudia aleluya 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 pronto se acabará que en el mundo al fin reinará la paz que no habrá miseria alguna aleluya aleluya no, él él lo la pasa por encima en voces ese Beto juega, ¿no? el de la ley la pasa por encima mal la norma sea el amor no lo bueno y lo mejor del alma pura porque Dios nos proteja de un mal final porque un día podamos escarmentar así nice esa la rompe también aleluya aleluya ¡Aleluya! Aleluya, aleluya 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 Vale Si sigue No se si sigue Todas No come Al que pueda llegar a decir Curado, pero de esta Humilde opinión de este Tipo de que no sabe nada de música Jejeje Si es una competencia Si es por competencia a ver Cuál le interpretó mejor de los dos Él la pasa por encima así tiene mucho más cauda de voz tiene un tono, dos tonos más arriba que ella cuando arranca a mitad después ella tira el agudo arriba que la rompe también, la rompe yo no estoy diciendo nada que sea malo ni nada por el estilo, estoy diciendo que si es una competencia en sí entre uno y el otro él gana seguro tiene muy buena voz fuiste petado con la concha de la lora ¡GOT! fue muy buena, muy buena recomendación señorita Ángeles tiene muy buena voz eso que no hice iba a ser la reseña o la reacción a The Voice pero lo agarré ya empezado y ya habían pasado todas las preliminares y todo yo ya lo había agarrado a la mitad y era mucho, mucha hora de grabación iba a quedar muy atrás y yo iba a estar terminando la 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 inscripción y iba a terminar el reality así que ¡GOT! fue muy bueno tiene muy buena voz la 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 forma de decir en dúo la rompieron pero así en competencia ganó él gana él en lo que es eh en voz y en interpretación ¡GOT! ¡GOT! espero que les haya gustado gente si les gusta por favor un me gusta un no me gusta un comentario una suscripción por favor que ayuda un montón y nos vemos en la próxima reacción besos y abrazos hasta luego ¡GOT! 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 ¡GOT!